¡A bailar mi gente! 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 Así, así, así Arriba son a la costa el famoso personaje Ya que en los años 70 fueron ídolos en los bailes Arriba son a la costa el famoso personaje Ya que en los años 70 fueron ídolos en los bailes Junto con la frita jugaba armaban un gran guerinche Algunos le decían güero y en partes güero guerinche Junto con la frita jugaba armaban un gran bochille Algunos le decían güero y en partes güero guerinche Ya regresó el güero guerinche que con el pala mata la chinche Ya regresó el güero guerinche que cuando come come con pinche ¡Sua! 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 Al güero le gusta el baile y con nada se coine Y somos unos más grandes sin tocar el grupo caribe Al güero le gusta el baile y con nada se coine Y somos unos más grandes sin tocar el grupo caribe Junto con la frita jugaba armaban un gran bochinche Algunos le decían güero y en partes güero guerinche Junto con la frita jugaba armaban un gran bochinche Algunos le decían güero y en partes güero guerinche Y ya regresó el güero guerinche que con el pala mata la chinche Y ya regresó el güero guerinche que cuando come come con pinche Ándale pues estos grupos caribe vigentes Así, así Bueno pues acabo de hacer mención amigos y amigas Que con respeto que se merecen gracias por ese aplauso ¡Gracias!